¿Puede Trump perdonarse a sí mismo? La gran incógnita tras su condena en Nueva York. ¿Es posible que Donald Trump, de ser reelecto, pueda perdonarse a sí mismo por los cargos que enfrenta en Nueva York? Esta es la pregunta que surge tras la reciente condena del expresidente, quien fue hallado culpable por 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. Un jurado en Manhattan declaró culpable a Donald Trump en un juicio muy cuestionado por expertos legales y figuras republicanas. El juez Juan Merchan fijó la sentencia para el 11 de julio, donde Trump podría enfrentar hasta cuatro años de prisión, aunque también es posible que reciba una multa, arresto domiciliario, servicio comunitario, o la más probable, libertad condicional, considerando su edad y su historial limpio en Nueva York. Después del veredicto, surge una gran interrogante, ¿Puede Trump, de ser reelecto, perdonarse a sí mismo? La respuesta es no. El poder de indulto presidencial, según el artículo 2, sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos, permite al presidente conceder indultos y perdones por ofensas contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político. Sin embargo, esta autoridad se limita a delitos federales, y los cargos contra Trump fueron presentados por el fiscal de Manhattan, Auden Bragg, por lo que no son considerados delitos contra la nación. Para que Trump sea indultado por estos cargos estatales, necesitaría un indulto de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lo cual es sumamente improbable dado su postura crítica hacia Trump. A pesar de no poder indultarse a sí mismo, Trump aún tiene opciones legales. La más prominente es la apelación. Expertos legales como la abogada Kaline Koeck han señalado varios puntos débiles en el juicio que podrían favorecer a Trump en un tribunal de apelaciones. Según Kerwick, los documentos falsificados, que son el núcleo del caso, fueron firmados después de las elecciones de 2016, lo que podría desbaratar la teoría de fraude electoral de la fiscalía. Kerwick afirmó, para sostener una condena por un delito grave, los registros tuvieron que ser falsificados para promover otro delito, en este caso violando la ley electoral de Nueva York. Eso no pudo haber sido violado ya que la elección fue el 8 de noviembre de 2016 y la falsificación supuestamente fue el 14 de febrero de 2017. Las pruebas no fueron suficientes para condenar. Además, existen otros motivos para apelar, como error judicial, error de derecho y la insuficiencia de pruebas. La abogada también destacó que el juez Merchant pudo haber influido en el veredicto al proporcionar instrucciones que favorecieron a la fiscalía. Mientras Trump prepara su apelación, la campaña presidencial de 2024 se acerca rápidamente. La sentencia y los procedimientos de apelación podrían extenderse más allá de las elecciones, lo que permitiría a sus oponentes políticos utilizar el veredicto como una herramienta de campaña. Sin embargo, Trump y su equipo legal están decididos a luchar contra esta condena, con la esperanza de que la justicia prevalezca. Si esta noticia te ha interesado y quieres seguir informado sobre los últimos desarrollos, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos, gracias por tu apoyo.